Ven en tu cinturita, ven en tu cinturita, con eso tú eres la reina de la pista Ven en tu cinturita, ven en tu cinturita, con eso tú eres la reina de la pista Para la reina de la pista, Valentina, Dayana, Katy, Maribel y sus amigas Oyes Me gusta cómo mueve esa nena Cintura rica meneza nena Cómo le da p'bajo a esa nena La reina de la pinta, mire a tu cinturita, mire a tu cinturita, con ese chiquito agregue. La reina de la pinta La reina de la pinta Mamita Juan Sheen Sheik La reina de la pinta Venga tu cinturita Venga tu cinturita Con eso es que tú haré La reina de la pinta ¡Sale mambo! ¡Al mambo! Oye Sanash I love you nearly Oye Sanash ¡Sale rica! Sin pena y con mucha gloria Y a todos los países Del centro, norte y suramérica En España, mi Colombia Y Europa Oye Sanash Venga tu cinturita Venga tu cinturita Con eso es que tú haré La reina de la pinta Pa' arriba, pa' abajo Pa' dentro y pa' adentro Pa' arriba, pa' abajo Pa' dentro y pa' adentro Cuando bailas con zona rica Venga tu cinturita Venga tu cinturita Venga tu cinturita Pa' arriba, pa' abajo Pa' dentro y pa' adentro Pa' arriba, pa' abajo Pa' dentro y pa' adentro Cuando bailas con zona rica Venga tu cinturita 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 Oye Sanash Sin pena y con mucha gloria Viene mujeres solteras con esto que dice Mujeres de New York City Que están gozando con zona rica Si estás soltera y no tienes anillo Venga conmigo que es muy sencillo Ok, 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 todo el mundo puede abandonar la cintura Prepararse con la cintura que dice así To the left to the right Ah, ahí Izquierda Derecha To the right to the right To the left Sigue, sigue Ok, 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 para todo Junior en Cali y mis pana René Charly, el Ruso Ramiro, Omar Rodríguez y que perdonen los demás, la reina va así. ¿Y cómo va la reina en la pista? ¡Soltera, la Zorota! ¿Y cómo está la reina en la pista? ¡Soltera, la Zorota! 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 ¿Qué? ¡Soltera, la Zorota! Menea tu cintura, con mucha sabrosura Con mucha sabrosura ¿Qué? Bueno, bueno Menea tu cintura, con mucha sabrosura Menea tu cintura con mucha sabrosura Dj, vamos a ver los países que producen reina de la pista Vamos a ver cómo es que dice eso ¡La Boricua! ¡La Abuela! La cubana, mexicana, la colombiana, dominicana, ecuatoriana, venezolana, centroamericana, la italiana, la española, la peruana, Minili.